Eres Como una noche en las estrellas algo especial Como una brisa que despega en una vista el mar Eres lo que más anhelo con quien quiero estar ¿Qué se siente ser lo más bello del mundo y hasta por encima? Ninguna como usted pues vino pa' quedarse el resto de mis días Le aviso de una buena vez el amor de mi vida Y siempre serás el amor de mi vida Adrián Guillén Eres lo que más anhelo con quien quiero estar ¿Qué se siente ser lo más bello del mundo y hasta por encima? Ninguna como usted pues vino pa' quedarse el resto de mis días Le aviso de una buena vez el amor de mi vida El amor de mi vida El amor de mi vida ¿Qué se siente ser lo más bello del mundo y hasta por encima? ¿Qué se siente ser lo más bello del mundo y hasta por encima? ¿Qué se siente ser lo más bello del mundo y hasta por encima?